Top 7 los signos más según Google. ¿Más qué? Número 1. Géminis es el signo más feliz. Sí, yo soy Géminis. Es muy cierto, ¿eh? Número 2. Tauro es el signo más romántico. Mira, no lo sabía. Número 3. Aries, el signo más frío. Puede ser. Son unas personas muy frías, ¿eh? Número 4. Pisces, el signo más débil. Ese sí no lo creo. Conozco pisces que son muy rudos. Sagitario es el más divertido. Sí lo creo, ¿eh? Número 6. Libra es el signo más bello. ¡Eh, los guapos! Número 7. Virgo es el signo más cercano a Dios. ¡Gos!